El hombre imaginario Viva en una mansión imaginaria Rodeada de árboles imaginarios A la orilla de un río imaginario De los muros que son imaginarios Venden antiguos cuadros imaginarios Irreparables grietas imaginarias Que representan hechos imaginarios Ocurridos en mundos imaginarios En lugares y tiempos imaginarios Todas las tardes imaginarias Sube las escaleras imaginarias Y se asoma al balcón imaginario A mirar un paisaje imaginario Que consiste en un valle imaginario Circundado de cerros imaginarios Sombras imaginarias Vienen por el camino imaginario Entonando canciones imaginarias A la muerte del sol imaginario Y en las noches de luna imaginaria Sueña con la mujer imaginaria Que le brindo su amor imaginario Vuelve a sentir ese mismo dolor Vuelve a sentir ese mismo dolor Ese mismo placer imaginario Y vuelve a palpitar El corazón del hombre imaginario 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 Su amor imaginario